Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El COVID-19 se está expandiendo a una velocidad preocupante, llevando al fútbol a tomar decisiones importantes en las próximas horas y de cara al futuro inmediato. En ese sentido, el país más afectado es Europa, en especial el país italiano. En ese contexto, un futbolista de primera división de la Juventus resultó positivo. Se trata de Daniele Rugani. El defensa de 25 años dejó un mensaje de tranquilidad en su Twitter para todos los que están al tanto de su salud. Por supuesto, las alarmas se prendieron en la Juventus porque muchos de los jugadores compartieron con él, entre ellos Cristiano Ronaldo. En este momento, el club portugués se encuentra en cuarentena en una casa en Portugal. Cristiano Ronaldo ya estaba en alerta por culpa de COVID-19 y ahora está mucho más. Daniele Rugani, compañero de la Juventus de Turín, dio positivo en la prueba del COVID-19-19. Situación que ha puesto en cuarentena el club juventino, al igual que el Real Madrid y todas sus selecciones. En ese momento, el crack luso está en Portugal en una visita familiar y ahí se ha quedado detenido. Cristiano no puede volver a territorio italiano. Eso es lo que le ha pedido el club y los máximos dirigentes, tener calma y ponerse en cuarentena. Real Madrid, esta misma mañana de jueves, ha llamado al crack portugués para preguntarle por su estado de salud. El crack portugués asegura que no tiene ningún síntoma del COVID-19-19. Hay máxima cordialidad entre CR7 y el Real Madrid. El club acercó postura del astro de Madeira y su relación. Parte de tranquilidad de Cristiano Ronaldo al club merengue. Se espera incluso que cuando CR7 decida colgar las botas en el presente club, lo quieren tener como trabajador y socio. Y el sueño es poder confirmarse como el embajador del Real Madrid en un futuro no muy cercano. Bien amigos, eso es todo. Perdón si hablo como en clave, pero tú sabes que YouTube está poniendo mucha restricción con este tema del COVID-19-19. Entonces, espero entiendan. No olvides darle me gusta al video, suscribirte y por supuesto activar la campanita. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!